Andrea Legarreta recibe lujoso arreglo de flores y desata sospechas sobre quién pudo haberlo enviado. Andrea Legarreta ha acaparado la atención en TikTok luego de hacerse viral un video en el que Flores el patrón le entrega un impresionante ramo de flores que la dejó atónita. El arreglo floral adornado con un moño fucie y con rosas rojas y rosadas llegó por sorpresa al foro de hoy, cuando la conductora estaba rodeada de sus compañeros. Aunque no se reveló quién las envió, llegó junto con una dedicatoria que el propio patrón recitó. Señorita, ¿sabe quién es el patrón? Claro que sí sabe porque él me mandó a traerle este detallito a una mujer muy hermosa señorita, a una mujer muy especial y trabajadora que nunca se da por vencida y siempre, siempre cumple todas sus metas, le dijo el creador de contenido viral. La conductora agradeció el detalle con una sonrisa y una mirada de asombro, dejando ver que el gesto alegró su día, especialmente tras haber pasado una semana difícil. Eso sí, como era de esperarse, la publicación de inmediato generó una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales. Según lo que internautas señalan en redes sociales, Legarreta estaría relacionada con un poderoso ejecutivo de Televisa, llamado Bernardo Gómez. Esto ha hecho que muchos expresen en la publicación de su sorpresa que el patrón sería el co-presidente ejecutivo de la televisión. Se las mandó Bernardo Gómez, obvi, Bernardo Gómez es el patrón. ¡Qué buen detalle de Bernardo Gómez! Todos sabemos quién es el patrón. Bernardo Gómez fue más detallista que el Eric Ruben no puede ser. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.